Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ver un unboxing de una nueva impresora que tenemos en nuestra tienda que se llama Nikubic Photon. Es una impresora DLP de resina, así que nada, vamos a ver qué es lo que trae y vamos a ver un poco las primeras impresiones, así que adelante vídeo. Bueno pues nada, bienvenidos a este nuevo vídeo. Como os vamos a hacer un unboxing, vamos a abrirla y vamos a ver qué tal es esta máquina y en el siguiente vídeo ya haremos un poco las pruebas de esta máquina, así que al día. Bueno, por un lado vamos a ir sacando todo lo que viene, tenemos por aquí el manual del usuario. Pero bueno, parece que está bastante bien explicado. Tenemos aquí una lámina transparente que imagino que será para el nivelado. Tenemos aquí una resina verde de 250 gramos. Tenemos por aquí un pendrive que me imagino que pues estarán también instrucciones, tendremos, me imagino archivos, cuando viene una cajita bastante molona. Tenemos por aquí el cable de alimentación que lo vamos a sacar. Por aquí, esto por allá. Tenemos la fuente por aquí, le damos a ir quitando también esto. Tenemos un destornillador, cabeza Allen. Y por aquí tenemos las herramientas que son los guantes, que por lo que he visto no es bueno tocar la resina con las manos. Tenemos aquí un par de tornillitos que yo creo que es cuando se calibra la impresora. Tenemos un par de llaves Allen y tenemos también por aquí una espátula que imagino que será para quitar las piezas. Bueno, ya os dije que esta para mí es casi como entrar otra vez en el mundo de la impresión 3D porque no he tocado nunca una impresora de resina, una impresora de resina. Así que bueno, iremos poquito a poco porque la verdad que todavía en esto estoy un poco verde. Bueno, por aquí tenemos la máquina. Bueno, viene envalada bastante bien, la verdad. A ver, nos sacamos esto. Vamos a sacar esto por aquí. Vamos a sacar esto por aquí. Con seguro, la verdad que viene bastante bien puesta. Vamos a darle igual la vuelta. Esto vamos a dejarlo por aquí también. Vamos a darle la vuelta. Bueno, y por aquí tenemos la máquina. La verdad que es bastante pequeñita. Pesar, pesará yo creo que unos... 20 kilos yo creo que pesará. Vamos a quitarle esto de aquí. Y los laterales. Esto por aquí. Por aquí. Y bueno, vamos a ver un poco... Por aquí. Para aquí le falta... El lasa. Me imagino que estará por aquí. Vamos a quitarle también estas. Un poco más. Bueno, protegida por lo menos viene. Por aquí otras protecciones. Aquí viene la base donde vamos a ir poniendo las... nuestras impresiones. Los laterales. Vamos a sacar esto. Aquí me imagino que saldrá así. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a quitarle también las del interior. Aquí tenemos... Esto es para cuando terminemos la impresión, podamos volver a pasar al bote de resina, a este bote de resina, digamos que es una especie de embudo y una especie de cintro, pues para quitar las impurezas que tengamos en la resina. Después de acabar las impresiones. Y por aquí ya veo que esto viene atado. Bueno, vamos a verla un poco por cerca. Por cerca de cerca. Vamos a quitar también esta. Bueno, aquí tenemos la pantallita. Y aquí tenemos donde vamos a ir depositando la resina. Por lo demás, bueno, ya veo que el eje Z viene engrasado ya. Y bueno, por lo general el acabado lo veo bastante bueno, por lo menos lo que es en materiales. Bueno, vamos a verla un poco de cerca. La vamos a poner así, vamos a enfocarlo. Ya le hemos puesto el cable de alimentación, así que nada, vamos a encenderla de aquí. Bueno, ya tenemos el ventilador que tenemos aquí. La verdad que se escucha bastante. No sé si llegáis a escucharlo. Voy a acercar un poco el micro. Vale, vamos a volver a poner esto por aquí. Vamos a bajar un pelín esto igual. Bueno, directamente vamos a... Bueno, vamos a ver un poco el menú. Tenemos por un lado aquí... A ver, vamos a poner en tools, por ejemplo. Tenemos para mover el eje Z. Esto de la luz ultravioleta, que no sé lo que será. Esto será para ajustar, imagino, para calibrar la base. Para pararlo, salir. En System tenemos lenguaje. Que no sé qué pasa aquí. Que se ha quedado probado. Vaya. Ahora. Vale, por lo que veo solo está en inglés y en chino, porque cuando lo veía aquí me lo cambié a chino. Y aquí en inglés. Aquí tenemos la información de soporte. Estos son los números de versiones, me imagino. Y en print. Bueno, aquí me imagino que será... A ver, vamos a probar a... A meter el pendrive que viene, a ver si tiene algo. Que se mete por un lateral. Vale, vamos a metérselo. Y a ver si ahora vemos algo. Vale, sí que tenemos por aquí algo. File. Botón. Vale, este es un cubo de prueba. Vale, poco más tiene el menú. La verdad que es bastante sencillo, no tiene mayor misterio. Vamos a verlo otra vez un poco por aquí. Bueno, ya veis que esta parte se cierra y se abre. A la hora de imprimir tenemos que tener siempre esta tapa cerrada. Aquí tenemos unas asas. Aquí tenemos donde metemos el pendrive, tenemos el otro asa. El enchufe del botón de encendido apagado. Y por detrás, bueno, pues ya veis más o menos, aquí tiene una ventilación y aquí es donde conectamos la fuente. Bueno, pues poquito más con este vídeo. Simplemente hemos hecho un unboxing, hemos sacado la máquina, la tenemos ya encendida. Y nos quedaría hacer, digamos, la primera puesta en marcha, que será el siguiente vídeo. Haremos la primera puesta en marcha. Haremos también una primera impresión de prueba con la resina que tenemos aquí. En los siguientes vídeos haremos pruebas con otras resinas porque me parece bastante interesante este tipo de tecnología. Veremos también las durezas que nos pueden dar estos acabados con impresoras de LP. Y poquito más. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis hechos. Darle a la campanita para enteraros de todos nuestros vídeos, para que estén alerta. Y lo de siempre, ya sabéis que tenemos también un grupo en Telegram donde nos podéis seguir. Podéis consultar un montón de dudas. Solemos sacar ahí todas las ofertas del mes. Y poquito más. Ser buenos e imprimir mucho. ¡Hasta luego!